¡Hola Platanito! ¿Qué tal? ¡Soy Masi! ¡Bienvenidos a Minecraft! ¡Estamos con un nuevo vídeo de Team Skywars! Y nos encontramos aquí en los seguidores de Q-Crash Games, en el mapa de Evacuate Y estamos acompañados por Gamsta, Hippo y Manu que no os veo... ¿Dónde estáis? ¡Hola! ¡Estoy solo! ¡Ayuda por favor! Una pregunta para ti antes de que empieces, rápido. Dime, ¿dónde estáis? ¿Qué es lo que todo Niga debe tener y nunca le debe faltar? ¡Un pico! ¡Oh! ¡Gracias, gracias! Bueno, miramos otro a los cofres y yo voy a por el diamante de mi entera Venga, venga. Gasta tu derecha y yo izquierda. Toma, tengo un pico mejor, Masi. Organización. Vale, ¿dónde estás? ¿Aquí qué pasa? ¿Haciéndome competencia con el pico que le he regalado o qué? No, porque este tiene eficiencia 3 ¿Sabes? ¿Sabes que tiene un buen Capitán América? Masi, mira. ¿Qué tiene? Un escudo, ¿no? Una buena armadura Y viene a traerme... O sea, viene a enseñarme cómo se mueve la armadura. Si se tira alguno. Ah, ¿tú pensabas que te iba a regalar o algo así? Sí, yo también. Yo también, ¿sabes? Pero el tío se la pone... Es que tú no eres Capitán América, no te puedo dar. Es que... Pero soy Capitán Canarias. Bueno, Capitán Canarias es mano, ¿verdad? Y Capitán Plátano, ¿no? Capitán Canarias es mano. Ya, me voy a quitar ahora mi puesto. Capitán Salchipapa. Capitán Plátano. ¿Que te quito llor de la llorana? Toma, 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 toma. No, yo soy la única llorona. Mira, los Charmander compartimos armadura. Gracias. Yo, uno debería de ir arriba para ver si nos vienen, más que nada, ¿sabes? Estoy vigilando. Vale, vigila, Manu. Vale, no me quiero quemar con las acuas. Ah, tengo espada. No sacáis espada porque tengo yo. Vale, vale. Por favor, no me quiero quemar. Vale, perfecto. Vale, yo tengo diamantes y... Y diamantes. Vale, más diamantes por aquí. Tengo 17 diamantes, pero a mí a veces me está picando y me devuelven las cosas, tío, que pico. ¡No! ¡Uf! 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 Sí, casi hago un vuelo a otro nivel, ¿sabes? Ah, en este mapa hay mesa de encantamientos, pregunto. No lo sé. Sí, pero en otra isla, en otra isla. En esta no. Vale, eh... Manu, ¿tú tienes algo de armadura o necesitas? Necesitamos la pila Azuli para encantar, eh. Coge la pila Azuli. Vale, Manu, voy para arriba, eh. Masi, ¿qué necesitas? Necesito... Nada, necesito una espada. Una espada de diamantes. Toma. A ver, dame, dame. No, espada sí tengo. Vale, Manu. Manu, toma. Yo voy full diamante ya. Coge la diamante. Toma, 30 diamantes para ti. Oh, te quiero. Oh, yeah. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Vale, ¿aquí no me salen encantamientos? No, no. Ay, qué pena, tío. Ah, hubiera estado guay, en verdad, eh. Estaba en la isla de al lado, así que... A ver... Ahora la pillamos. Niga, te tiro una espada de diamantes ahí. Oh, y este cofre... Manu, ¿tú tenías pechera? No, no. Yo no. Ahora sí, pero me la acabo de crastear. No, no, no. Toma esta pechera. No, no, no. Que está mejor. Ah, toma, gasta, toma, gasta. Ponte eso. Nos están intentando tirar desde el medio, eh. Vale, vale. Don't worry, my friend. Vale, cuidado con la lava. Desde el medio, loco. Venga, ya. Tan rayudo. Ah, me he cogido el kit de la comida. Si alguno falta comida, decídmelo solo, eh. Vale, cuidado. Nos disparan de arriba, loco. Venga, tete. Vale, muerto. Vale, vale. Voy para allá. Voy para allá. Venid sus, venid sus. Ahora, aquí hay un señor. Fuirsus, fuirsus. Está arriba, eh. Necesito comida, por favor. Venga. Está aquí arriba. Míralo, míralo, míralo. Dale, dale. Mandanga. Ahí, perfecto. Y ahí arriba hay otro. Dame sus pantalones, sí. Hay uno arriba, eh. Le mato, le mato, le mato, le mato. Le mato, le mato. Yo también le subo. Se ha tirado, se ha tirado. Se ha tirado. Se ha tirado. Se ha partido toda la pierna, se ha ido para el otro lado. ¿Qué dice? Cuidado. ¿Qué hace? Lo voy a matar, eh. Venga, salud. Pfff. Madre mía. Estoy aquí arriba, eh. Oh. ¿Sabíais que hay un cofre encima del árbol? Lol. No, no lo sabía. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Voy a cogerlo. Lol. Perfecto. Vale, vale. No hay nada. Pero en nuestra hiela tenemos cofres. Venga, venga, venga. Bajo. Pongo un horno. Ahí está. Cuidado. Cuidado, no. Del medio, del medio, del medio. Te estáis esperando. Manu, manu, cuidado. Vale. Picker food. Y ese se ha puesto lava solo. Se ha quemado, se ha quemado. Se ha quemado solo, tío. What the fuck. Pobrecito. A ver, voy a ponerlo. Dios, que no tengo ni bloques. Bueno, tengo un montón de comida. Hipo, tú querías comida, ¿no? Yo es que a mí ya no me quedan bloques. Aquel se está quemando, eh. Toma, te lo dejo aquí arriba. Mira. Toma, 29. Manu, mano. Venga, venga. Vale, por detrás no nos vienen todavía, creo. A ver. Sí, sí, nos vienen. Nos vienen por... Vale. Agarra... Tenéis que hacer los locos. Que viene, que viene. Que viene, que viene, que viene. Venga, ponnos los locos. No los hemos visto, no los hemos visto. Venga, hago F5. Mira, la del F5. Mira, que viene, que viene, que viene, que viene. Mira, se está pensando. Viene, eh. 3, 2, 1. Venga. ¡Bukake! Cuidado. Estamos viendo, pequeñín. Ven para aquí, pequeño. Hacker, hacker. No, empuje. Se muere, se muere, se muere, eh. Venga. Dios, pensaba que había muere. Lol, que no se muere. Se muere, loco. Vale, ahí, ahí. La puñata. Tardó, tardó en morirse, eh. Tardó. Vale. No he pillado casi nada, eh. Lol, que viene, que nos completan el puente. Perfecto, perfecto. Eso está bien, eso está bien. Y esa... Y esa lava, tío. Cuidado, pero... Hipo. Hipo, corre, sal. Hipo. Lo he matado, lo he matado. Hipo al límite. Hay una... Hay una arriba, eh. Vale, cuidado. Lo tiro con los huevos, lo tiro con los huevos. Vale, le estoy dando... Vale, vale. Han tirado a Hipo, eh. Hipo ha muerto. No se cae, loco. Venga, dale. Hipo, gámen. Waskiles. Restos. Canarias. ¿Qué dices? Vale, lo tiro, eh. Pero si yo... Yo no te he tocado. Pero ese tío... Ese tío no se mueve nunca, o qué? Espada de empuje, no. Dios. Opción. Vale, voy a buscar... Voy a buscar a... 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 ¡Dios! Me he reventado todas las piernas, eh. Tiene espada de empuje. Cuidado, corre. Cuidado, cuidado. Cuidado, no, no, no. Arco... Sí, flechas, no. Toma flechas, flechas. Vente flechas. Y encima pone el A al capullín. Arco, cuidado. Vale, está cuidado, eh. Dame el arco, tirame el arco, tirame el arco. ¡Ah, no, no, no! Se está quemando. ¡Corre, ve, ve, ve! ¡No! Venga, venga. Venga, hasta luego. ¡Oh! ¡Uff! ¡Dios! ¿Cómo, cómo, tío? Me voy a pillar una caña de pescar y la voy a tener ahí para cuando pase esto, eh. ¿Quién me regaló un arco así? En plan... Toma. Yo vigilo, eh. Vigilo desde el cielo. Necesito bloques. Voy a coger bloques, eh. Venga. La, 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 la. Vamos a talar un arbolito. Somos los señores taladores. Ya no eres niga de mina, sino niga de árboles, vale. Yo cojo bloques de piedra, tío, porque es lo mío, o sea, es lo que a mí me vale. Escucho la lava. Que va en la sangre, ¿no? Cuidado, cuidado. Vale. Y, pues, no nos vienen, ¿no? Tú no sabes, pero Masi tiene un 20% de picar, ¿vale? O sea, de velocidad a la hora de picar, ¿vale? Si, si. Lo tiene añadido en su geneng, ¿no? No. El volcán. Si abre Masi su, pulsa la E y abre el inventario, se ve el 20% de prisa. Si. O Masi no lo abra, que no queremos que eso salga en el vídeo, que te van a llamar hack. Vale. Vale, fuera. Estoy contigo, estoy contigo. Nadie te ve. Sigue, 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 sigue. Acabo de abrir el inventario, que eso lo digo todo. Cuidado. No, tío, pero ¿de dónde? Venga, acá está. Vamos, 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 vamos. Que absurdo y estúpido. Hay un tío en el centro mirando, ¿no? Subió en la puta montaña. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vale. Yo tengo ping. Vale, 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 vale. Va a full enchant, eh. Venga, se ha quemado, se ha quemado. Se ha quemado, se ha quemado, dale, dale. Empújale. No, no. Vale, bien, bien. Toma, cogete tus cosas Masi. Vale, cuidado, que nos vienen por enfrente Aerolimpiabilidad, peto de protección Arco con poder Vale, habéis muerto, pero os vamos a vengar Vale, gasta No, 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 no No, no, gasta, escúchame El tío que me ha tirado a mí en el centro Mira lo si te ando encima de la montaña Vale, el otro es su compañero, creo Y creo que te están tentando para tirarte Hay un tío arriba de la nube, pero qué campero Ese es el que me ha matado a mí Nunca he visto a nadie ahí Ese yo no lo había visto Madre mía, madre mía Madre mía, voy a intentar coger el casco Madre mía, que camperos, loco Si, mi espada tiene afilado y empuje O sea, que se preparen O sea, el que venga para aquí va a pillar Vale, pues, esta Gasta, 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 cuidado Vale, espérate No botas aquí encantada Mira lo que está haciendo, mira lo que está haciendo ¿Lul? ¡Dale! ¡Anti-knockback! ¡Le he dado, le he dado! ¡Eh, anti-knockback, tío! ¡Tiene dos flechas clavadas! Madre mía, nical, nical, no, Mikail Gang se llama Le he dado, eh Vaya maldito hacker ¡Qué asco da, tío! Ya he visto cómo se ha subido ahí Madre mía, madre mía Pues a ver cómo lo vamos a hacer, eh Gasta, cuidado Que venga, que venga, que venga Yo quiero hacer que venga y girarme y pegarle un espadazo Es que el Mikail, mira, que va a ser ¿Cómo es el global, tío? Hostia, es verdad Lo estoy haciendo en el 5 Con el... con la exclamación Pone una exclamación delante Voy a intentar darle otra vez No toquearle más arriba Bueno, pilla, venga, ojalá tuviese... ¡Se ha caído solo! Vale, 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 vale Dios, ¿quién queda? Venga, vamos Vamos pa' allá Madre mía Cuidado, eh Cuidado, que a lo mejor este es capaz de tirarse y no tiene lo de caída, eh Es daño por caída Mira, mira, mira Mira cómo no se mueve Igual se tira y vuela, eh Mira, mira, mira Madre mía Madre mía Es verdad, verdad Puede tener... Puede tener hack de planear, eh Mira, y aquel... Aquel que le va por detrás Con las orejas Que le quiero ir... ¿A qué? Te viene uno por detrás, Mikail Venga, vamos a irle Vamos a... Sube, sube, gasta Espera, que le va a Mikail este... Que no, que no, que son amigos Son amigos, son amigos Pero... Ah, que son amigos Pero igual no lleva hacks, no sé Pero digo yo que ese tendrá que morir si se cae, ¿no? Digo yo O sea... I suppose, ¿no? No sé Dale, dale al Bastien A ver si también es hack Lo tienes ahí arriba A ver Si está ahí Si está ahí Este también es, seguro Es que si son amigos, este también lo hay A ver, cuidado No, porque este está buscando bloques para cubrirse, eh A ver Voy a intentar... No, si es hacker también, sí No, no lo habéis dado Le diste a Mikail, le diste a Mikail Ah, vale, que es el de atrás Vale, este sí tiene opa, ¿a qué? No, no, digo que no tiene Que no tiene Digo que... Sigue así Mira a Mikail este, tío A tú, Mikail Caca Mikail Madre mía Madre mía Y meteros en la mina A coger bloques Y subir hasta arriba Vámonos, gasta Vámonos Venga, vamos Madre mía El hacker Hacer tu trabajo Madre mía El hackero, ¿sabes? Vale, aquí no cae Un volcán Creo que le puedo dar Desde aquí Lo tiro, eh Yo estoy cogiendo bloques Pero bueno Venga Para abajo Venga, hasta luego Buenísima Vale No lo he visto, pero muy buena Gasta la mina buena Vale Vale, venga Hay que dar ánimo O sea... Vamos a ver Dios mío El hacker El hacker Del puente volador O sea Es que Es que ¿Te imaginas que vuela? O sea, ya sería ya El acabo Por cierto ¡Ay! ¡Eh! ¡Gasta, gasta, gasta! Vamos a ir a matar a otro Mira, ven Aquí detrás No, 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 no Por el otro lado ¿Dónde? Están allí Vale, vale Vamos a por él A ver si baja el Mikail este Yo le pensaba mandar a la cuenca Con la espada de empuje Pero... Están aquí, están aquí Bueno, yo voy full protección 1 Con espada de empuje y afilado O sea, que venga Tío, van 3, eh Que venga, que venga Tirad cosas, tirad cosas Los tiráis del puente Tirad cosas Vale, no Los más y esa puntería de caca Da igual, da igual Mira, el otro está haciendo puente A su ritmo, ¿sabes? Vale, venga está Tiene daño por caída Tiene daño por caída Ahora ahí está el TT Ahora, ahora, ahora Cruzar, cruzar rápido Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Está cambiando esa armadura Solo hay uno, solo hay uno Solo hay uno Vamos, vamos A por ello Ya estoy, ya estoy Venga, a volar Vale, vale Vamos, espada de empuje Espada de empuje tengo Mira, hasta luego Sí, uno Vamos, el arco, el arco Ese se suicida Vale, vale Queda la Sin armadura Vamos, Gasta Vamos Mira Sí, la del Cuida, cuida, cuida Copa este, eh Se iba a suicidar Y le ha acampado el cuello, loco Espérate Gasta, tienes un cubo de lava Que con eso podemos ganar, tío Necesitamos solo un cubo Madre mía ¿Qué quiero otro ni cubo? Escuchadme, el hacker está en la isla de enfrente Cruzad ya, no le deis tiempo a que os pueda tirar, tío Madre mía, madre mía ¿Estás viendo tu cabecita? Venga, venga, venga Dispárale, dispárale Venga, cuidado Espada de empuje, eh No se ha movido No, no cojáis la espada de empuje Lleva aquí la hora La espada de empuje, tío Miradle, miradle, miradle la cabeza Bien Bien, Gasta Bien Vamos, vamos, tío Y encima reportado O sea, encima reportado en este vídeo Encima van del servidor, cabrillo Tío Vale, dos contra dos, eh No tenía espada, ¿no? No tenía espada buena Tenía una de hierro, gracias a Dios O sea, a mí casi me revienta, eh Dios No vais a creer lo que estoy a punto de deciros ¿Vale? Están en el medio Está metido en un volcán en dos bloques Tapado con árboles ¿Dónde? Escucha, Masi Masi, Masi Mira pa'lante Pa'lante En el centro En el centro, tío Tapado dentro del volcán En un hueco de dos bloques, tío Vale, Gasta, sube Vamos a hacer una escalera Y en el centro del todo hay uno En el centro del todo hay uno Sí, sí, ahí es el que yo digo Vale, ya se están saliendo Están saliendo, están saliendo Están saliendo los dos Están los dos juntos Están los dos juntos Vale, tú sube, Gasta Hacer puente Rápido, 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 rápido Vale, está muy alto Bueno, voy haciendo puente, venga Gasta, cuidado Yo estoy aquí arriba Estoy en la nube No, pero Gasta Si tienes puente encima, Gasta Claro, Gasta Está el puente hecho Para los de arriba Esta gente se ha hecho manzana De bloque, seguro Sí, sí, pero Tengo espada de empuje Tengo espada de empuje O sea Y de diamante Vale, Gasta Sube, tú sube Tranquilo, Tete Vale Está abajo encantándose la armadura Está todo empanao Ni se ha tomado la manzana Tírate, tírate Tíralos hasta abajo, hasta abajo Está empanao Ni se ha tomado la manzana Hasta la punta abajo A volar Venga Vale, bien Uno menos Justo en el centro Justo en el centro Justo en el centro del volcán Venga, Gasta, vamos Está cogiendo un bloque Está cogiendo un bloque Rápido, rápido Antes de que se pierde la manzana ¿Por dónde entro? Por aquí No, no Se está tapando Se está tapando Se está tapando ¿Por dónde he entrado? Habéis ganado, eh ¿Por dónde está la entrada del volcán? Por el volcán Picar, picar para adentro Ahí, ahí, mira Ahí, ahí, justo encima Justo encima de ti Justo encima hay una entrada Vale, subo Sube, subo un par de bloques Ahí, ahí, sube Ahí, ahí, mira Mira la entrada Mira la entrada Ah, vale, aquí Lol, hay osidiana Bueno, quita, acá está Entra, entra Quita un bloque de osidiana Y ya está Venga, venga Ahí voy Picando, picando Escúchame, coge lava Hacer la del trolerino, ¿vale? Coger lava No está Está metido ahí En esto A tu izquierda En esos dos bloques de madera En estos dos Vale Quita un bloque No, espera, espera, espera Quita un bloque Y ponle lava en los pies No tenemos lava, tío No tenemos lava Mira los cofres Mira los cofres Mira los cofres A ver si hay lava No, no No A ver Va, pues quitar el bloque de abajo Y reventarle los pies Y ya está Espérate, espérate A ver si tengo lava Quitarle el bloque de abajo Solo, el bloque de abajo El bloque de abajo El bloque de abajo El bloque de abajo Espérate, que voy Y le revientan los pies Venga Vale, revientan los pies ¿Qué pasa, pringadillo? Venga, tete Lord Ah, GG, well play, eh Espérate, espérate Sácalo, sácalo Lleva noche Lleva noche Yeah, yeah GG, well play Dios, nos ha costado Media vida, eh Dios mío Entre el hacker El campero Pues nada, platanitos Hasta que este vídeo De Team Skywars Acompañados por estos Tres melones Tareis sus canales En la descripción Y al final Hemos conseguido Matar al hacker Voy a reportar Al señor Con este vídeo Porque es que No se puede hacer Estas cosas Pero bueno Nosotros nos indignamos Pero aún así Hemos ganado la partida Hemos quedado vivos Gasta y yo Así que nada Esperamos que os guste Muchísimo este vídeo Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra, platanitos Adiós Adiós